Video tutorial de inscripción. 1. Ingresa a www.smartfilms.com.co 2. Oprime la pestaña Convocatoria 3. Elige la categoría en la que vas a participar 4. Lee términos y condiciones 5. Lee el brief 6. Regístrate o inicia sesión si ya estás registrado 7. Llena el formulario de inscripción Los campos con asterisco son obligatorios 8. Oprime el botón Guardar 9. Si vas a participar en la categoría Aficionado o Profesional te aparecerá un link para realizar el pago de la inscripción a la categoría Completa la información de pago y regresa a la página para continuar Si vas a participar en otra categoría, este paso del pago no es necesario Para la categoría Reto al guión, el pago lo debes realizar por Transfilla En el brief encuentras los pasos para realizar el pago y debes subir un pantallazo del comprobante de la transferencia cuando envíes tu cortometraje 10. Aparecerá un link para que subas tus archivos Recuerda que este link te llegará a tu correo Si deseas modificar algún archivo o agregar más, solo debes volver a ingresar a ese mismo link Smart Films Festival de cine hecho con celular Los superhéroes sí existen